La letra es religión, tiempo de Inquisición, para cristianizar, no importa asesinar. La letra es religión, tiempo de Inquisición, en nombre de la fe, siempre es posible, no cambiará el hombre y su admisión. La letra es religión, para lograr el objetivo de Inquisición. Oloroso animal, el taje de matar, el interés comercial, la vida es terminal. Gira el texto de escalón, lujos de admisión, sus ojos cerrarán, lama del bienestar, siempre es posible, no cambiará el hombre y su admisión. Gira el texto de escalón, para lograr el objetivo de Inquisición. La letra es religión, siempre es posible, no cambiará el hombre y su admisión. Gira el texto de escalón, para lograr el objetivo alcanzar.